El edificio de grandes dimensiones Están en su posición, en su contexto arqueológico y el curso se va desarrollando con bastante éxito en lo que a hallazgos se refiere. El edificio de grandes dimensiones Están trabajando a coste propio las tareas de consolidación y de mantenimiento de algunas zonas del yacimiento porque ya era importantísimo el deterioro que estaban llevando a cabo y que durante estos últimos cuatro años de gobierno del Partido Popular han hecho caso omiso del yacimiento y del mantenimiento y a ver si es posible que podamos contar con la ayuda para poder llevar a cabo tanto las tareas de excavación para poder seguir estudiando, investigando y a ver si es posible que podamos contar con las tareas de excavación